¡Suscríbete! Para vos, para vos, para vos Maricarme, buenas noches Muy buenas noches Público maravilloso De mi querido Perú Y como bailamos Como gozamos Mis amores Pelmas arriba Pelmas arriba Estoy enamorada de ti Desde que te he conocido No puedo olvidarte Mía, no Solo vivo pensando en ti Estoy enamorada de ti Estoy ilusionada de ti Ustedes, ustedes Tanto, tanto yo te amo Quisiera besarte, mi amor Palmas arriba Brazos arriba ¡San, san, san! ¡Sanay! ¡Atención, amigos! ¿Dónde están los corazoncitos enamorados? A ver ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡San, san, san! ¡San, san! ¡Parte a mi toro! Estoy enamorada de ti ¡Este que te conocí, amor ¡Por ti, por ti! No puedo olvidarte, mi amor ¡Así! Solo vivo pensando en ti ¡Estoy enamorada de ti! Estoy ilusionada de ti ¡Tanto, tanto yo te amo! ¡Quisiera besarte, mi amor! ¡Estoy enamorado de ti! ¡San, san, san! ¡Zapateadito! ¡San, san, san! ¡Zapateadito! ¡San, san, san! ¡Zapateadito! Son istero récords Hoy es justo Y nos vamos Para Arequipa Cusco Tango, que guau Y somos YouGutsam Producciones En las noches y un te sueño No puedo dejarte Por ese lado, por ese lado Te amo, te quiero, mi amor No puedo dejar de amarte Estoy enamorada de ti Estoy ilusionada de ti Pero cuando yo te amo Quisiera besarte, mi amor Vuelve la cintura Vuelve la cadera Vuelve más arriba Zap, zap, zap Zapateaditos, chicas, a ver Es el zapateo Es el zapateo Es el zapateo Vuelta, vuelta Vueltecita Vuelta, vuelta Vueltecita Vuelta, vuelta Vueltecita Esos son gritos Se cansaron Chau Y las palmas arriba a todo el mundo Y las palmas arriba a todo el mundo Y las palmas arriba a todo el mundo Y las palmas irgendwie Y las palmas abajo a todo el mundo